La pelota deriva para el Cebolla, avanza Plaza por la derecha Barredín, avanza Sequías, el toque al medio, le pega a Masia, gol Gol de Plaza Juan Cruz Masia definió de primera el centro delantero La mandó a guardar con la pierna zurda tras el centro que llegó desde la derecha Se pone a ganar Plaza en el arranque del partido Apenas 6 minutos, gana el Pata Blanca de visitante, gana Plaza 1 a 0, gol de Masia